Música Ella se para a decirle de todo al hijo mío y le señala la cara así Entonces la niña mía de 14 años va y le pregunta a ella que era lo que estaba pasando Entonces ellas se dijeron de todo, de boca Ella prende su motor y se va Cuando ella vuelve, viene con su hija Y viene con su marido Ellas se le van encima a la niña mía cuando la ven Cuando ellas se le van arriba a la niña mía Yo me la meto en el medio Y ella va y le tira Y yo me metí en el medio y ella me cortó Pero no tanto eso El marido de ella saca un arma y me le apunta la pistola a la niña mía No me la mató porque la pistola se encajilló ¿En Pueblo Nuevo? ¿Cuándo fue? El domingo Como eso de la soya Que se haga justicia Odimar y Ramos Y el hombre vitico No le vi nada porque yo nomás vi cuando la niña de ella le pasó lo que le pasó Pero no vi que fue Darjeli Núñez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.